Día 671. Hoy las noticias más importantes vienen desde la dirección de Abdiivka. Aquí, después de casi dos semanas de reagrupamiento, las fuerzas rusas lanzaron una nueva oleada de ataques y, según fuentes rusas, sus fuerzas rompieron la defensa ucraniana en Estepo B. Establecieron un control total sobre el pueblo y presionaron a los ucranianos hasta Berdichy. Fuentes ucranianas negaron estas afirmaciones y declararon que la mitad del pueblo está bajo control ucraniano, mientras que la otra mitad se encuentra en la zona gris. En esta zona gris entran con frecuencia unidades de asalto rusas, sin embargo, no se ha logrado establecer ninguna posición. Combatientes ucranianos de la 47ª Brigada publicaron recientemente un vídeo en el que mostraban cómo localizaron a una de estas unidades de asalto que trató de ocultarse en un sótano. Los ucranianos enviaron un Bradley a la zona y simplemente demolieron la entrada al sótano, enterrando a todos los rusos bajo los escombros. Los vehículos Bradley han demostrado ser muy adecuados y eficaces en esta línea del frente. A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas, los abundantes vídeos de combate en los que aparece tanto en operaciones ofensivas como defensivas sugieren que no tienen ningún problema en llegar a la línea de contacto. Un dron ucraniano filmó Estepo B desde arriba, mostrando la magnitud de la destrucción. Como se puede ver, prácticamente cada metro cuadrado tiene un cráter de proyectil y los edificios están gravemente dañados o completamente nivelados al suelo. Esto hace que sea muy difícil entender cómo alguna de las partes puede reclamar el control de la aldea o mantener una presencia permanente en su interior. Las imágenes más cercanas mostraron que hay muchas trincheras, agujeros y zanjas en las arboledas, así como en el propio pueblo. Normalmente hay una gran trinchera con al menos un refugio, que está rodeada por un buen número de trincheras, lo que permite dispersarse ante un ataque, dando a los rusos menos libertad táctica. Estas trincheras de la zona gris son precisamente donde los rusos intentan establecer sus posiciones colándose por la noche. Como mostramos en la anterior ocasión, los ucranianos las detectan con cámaras térmicas y las destruyen con minas. Por eso, muchos de estos agujeros están llenos de cadáveres, lo que reduce el número de agujeros libres y no permite que las nuevas hornadas de rusos encuentren un lugar donde esconderse. Además, los combatientes ucranianos de la 47ª brigada informaron que recientemente habían recibido una nueva entrega de drones, por lo que la zona de este pobe se volvió aún más mortífera. No obstante, los rusos llevaron a cabo recientemente una serie de asaltos mecanizados. A juzgar por las imágenes recientes de equipos en llamas, las fuerzas rusas atacaron con al menos cuatro tanques y vehículos blindados de combate, por lo que parece que los rusos siguen utilizando pequeñas columnas para evitar la detección temprana y las pérdidas masivas. Y esta táctica demostró ser más exitosa porque esta vez, aunque algunos de los vehículos fueron destruidos por el camino, algunos de ellos incluso lograron llegar a las afueras de la aldea. Sin embargo, las afueras estaban prácticamente niveladas con el suelo, por lo que la infantería no tenía dónde esconderse y corrió inmediatamente hacia los agujeros y trincheras en la arboleda. Las imágenes de combate muestran como los ucranianos tratan de enfrentarse y acabar con los restos de las unidades de asalto rusas mediante las ametralladoras de los Bradley. Los combatientes ucranianos en Avzivka parecen competir mostrando el mayor número de bajas infligidas por cada 100 metros de la línea de árboles tras los ataques repelidos. Las actualizaciones más recientes indican que uno de los últimos ataques rusos se saldó con 34 muertos y dos prisioneros. Para apoyar sus esfuerzos ofensivos, las fuerzas rusas han estado llevando a cabo ataques aéreos regulares contra las posiciones ucranianas, especialmente en el flanco norte de Avzivka. El estado mayor ucraniano ha informado que hoy los ucranianos han conseguido derribar dos cazabombarderos rusos en la región de Donetsk, uno de los cuales estaba lanzando bombas sobre Avzivka. Así, en los últimos tres días, los rusos han perdido cinco aviones. Los analistas ucranianos esperan que el número de ataques aéreos en Avzivka disminuya, al igual que vimos en la región de Gersón. Parece que los ucranianos han aprendido por fin a contrarrestar las bombas planeadoras rusas, que se lanzan a unos 50 kilómetros de la línea del frente. Se trata de un gran logro, que ya ha obligado a los rusos a cancelar casi todos sus ataques previstos. Esperemos que esta tendencia continúe. Con motivo de las fiestas navideñas, hemos ampliado las rebajas en nuestra colección de doble bandera. Ahora mismo puedes conseguir nuestros artículos más vendidos con banderas duales, con importantes descuentos del 20 al 30%. Si quieres apoyar nuestro trabajo diario, ahora es una oportunidad ideal para hacer una compra. Haz clic en el enlace que está en la descripción. Os deseamos unas felices fiestas y hasta un nuevo reporte.